Buenas, 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 soy Flipon, cantante, compositor Ey, visitame en mis redes, en Instagram, el pobre es pobre porque Soy zorro, serrano, rebelde, del zorro caído a tu peco Sabes que con nosotros pierdes, guardas, ametralleta, puerco Tengo un nudo en el pecho, me fumo en el lecho y con barras lo desecho Del lucho al lecho, que mal lo has hecho, pero infla el pecho Camino estrecho, pero al final lo has hecho, ey Esa sonrisa torcida de los limeños, como compas, escas, tengo sueños Hoy han matado a 17 compas, puneños, que mierda me quieres decir, limeño Cholo que no se domesticó, cholo que se enfadó Cholo que revolucionó, cholo que marchó y murió Soy zorro, serrano, rebelde, del zorro caído a tu peco Sabes que con nosotros pierdes, guardas, ametralleta, puerco Soy zorro, serrano, rebelde, del zorro caído a tu peco Sabes que con nosotros pierdes, guardas, ametralleta, puerco Ahorita no soy marrón y relajado, ahora soy marrón y ha chorao Marrón como mi gente, todo a otro lado, y ha chorao como el tightro colocado Si soy marrón, soy vándalo, si es blanco tiene derechos Tombo marrón igual que yo, tus jefes son unos factores Cholo que no se domesticó, cholo que se enfadó Cholo que revolucionó, cholo que marchó y murió Cholo que no se domesticó, cholo que se enfadó Cholo que revolucionó, cholo que marchó y murió Soy zorro, serrano, rebelde, del zorro caído a tu peco Sabes que con nosotros pierdes, guardas, ametralleta, puerco Soy zorro, serrano, rebelde, del zorro caído a tu peco Sabes que con nosotros pierdes, guardas, ametralleta, puerco Que hable, que hable la maldita La lucha armada, la lucha armada La lucha armada La lucha armada La lucha armada Dimeño, te haces el dueño Tan hijo de puta como el arequipeño Te haces el huevón y le ves al aceño Te haces el huevón y me fronces el seño Si ustedes son diez mil, nosotros diez millones No somos de aquí, somos caño para arrones El norte del país, somos los primarrones Cuando vapeamos todos se hacen los huevones Dios vendió esta ciudad Este gobierno de mierda Sicarios y autoridad La política de la iglesia Y tu tombo puerco de mierda La chucha me siembras Si solo apago tus bombas Tomo un ahora pa' que lo sientas Si el pueblo no tiene justicia El gobierno no tendrá paz Si el pueblo no tiene justicia El gobierno no tendrá paz El pueblo no tiene justicia El gobierno no tendrá paz Si el pueblo no tiene justicia El gobierno no tendrá paz Tu madrina tiene asesina Madrina tiene genocida Pedas con los trans y te encanta Lima Madrina asesina Ey Y tu tombo puerco de mierda Que chucha me siembras Y solo apago tus bombas Tomo un ahora pa' que lo sientas Ustedes son diez mil, nosotros diez millones No somos de aquí, somos caña para arrones Desde el norte del país Somos los primarrones Cuando apegamos todos se hacen los huevones Todos se hacen los huevones Todos se hacen los huevones Dicundí esta ciudad Los primos los primarrones Sicarios de autoridad Somos caña para arrones Si el pueblo no tiene justicia El gobierno no tendrá paz Si el pueblo no tiene justicia El gobierno no tendrá paz Si el pueblo no tiene justicia El gobierno no tendrá paz Si el pueblo no tiene justicia El gobierno no tendrá paz Llegaron los primarrones Y todos ellos en los huevones Como lejan Joder puta Tomo